La gente ya está toda adentro, las mesas están colmadas, la cena ya está pedida, se viene una rica cena y después sí, arranca la noche de clásicos del Tazo. Hoy con el sexteto mayor, quizás, no sé si es el exponente más grande por ahí o el embajador más grande del tango que tenemos en el mundo. Basta escucharlos para darse cuenta que es una idea bastante aproximada, por lo menos. Así que, nada, relájense, disfruten. Vamos a charlar un poquitito también con Horacio Romo, que es el primer bandoneonista y director del sexteto mayor. Y vamos a disfrutar una noche del tango en el Tazo, como muy pocas. ¡Gracias! 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 Disfrutemos VA con la conducción de Victoria Cazaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, Diego Morán te presenta las noticias que van a cambiar el día. Te propongo un noticiero basado en datos. En media hora te voy a contar qué pasó y cómo viene el día. Media hora es más que suficiente para conocer todo lo que interesa. Noticias a las 9.30 De lunes a viernes Canal de la Ciudad Quizás ya lo conoces Pero antes andaba acompañado Ahora Coco comparte sus recetas Y secretos solo con vos En Casa Cocina Coco Lunes a viernes A las 15.30 Canal de la Ciudad En la segunda temporada De Maravillas Porteñas Eduardo Lázari te invita a descubrir Nuevas historias ocultas de la ciudad La creación de un jardín botánico De aclimatación fue muy importante Para Buenos Aires Cada semana visitamos sitios emblemáticos Y entrevistamos a expertos Que nos cuentan por qué todos los barrios Esconden verdaderas Maravillas Porteñas Viernes a las 20 Canal de la Ciudad Tenemos el único conductor Que se mueve como pez en el agua ¡Uy! ¡Qué lindo dorado! Pero para conocerlo Vas a tener que irte de pesca con él Miren dónde estamos Ya entró agua a la bota Wilmar Merino te invita a ¡Vamos! Expedición Merino Lunes, 20 horas Canal de la Ciudad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo elegís el repertorio del saxito? Generalmente es por el gusto personal, pero es lo que le gusta a la gente también. La música está tan bien elaborada, está tan bien pensada y escrita que no tenés momento como para bajar, ¿entendés? La energía se va sumando y vamos disfrutando y nos miramos y compartimos y escuchamos al otro y eso hace que vos te calientes y la frase que sigue la toques de otra manera y hay movimiento porque no está siempre igual, no vamos a tocar nunca igual el mismo tango. Hay un movimiento continuo de matices, de intenciones, de apurar, de frenar, de arrebatar. Así que nada, es parte de esto que es el tango porque lo que está escrito en la partitura nunca es. A ver, ¿cómo? Un tema de música clásica vos lo lees y lo tenés que tocar tal cual está y con la forma pero en el tango está escrito y eso que está escrito si lo tocas como está no dice nada. Lo tenés que interpretar y le tenés que dar una forma y le tenés que dar un matiz, un piano, un fuerte, un arrebato, una mugre, la mugre de un arrastrecito, de un yaitecito del contrabajo, de un bajito del piano, ¿no? Digamos, en el tango no hay nada que vos lo puedas decir, bueno, a un músico clásico toca esto que lo vas a tocar... No. Imagino yo que habrás estado tomando y absorbiendo, incorporando cosas que veías, no creo que hayas tenido un referente sino que debes haber tenido varios, supongo yo. Si tuvieras que decirme, bueno, del que más saqué o del que más aprendí es este. Bueno, son muchos. En el piano Berlingeri, lo voy a nombrar siempre porque me dejó prácticamente todo, desde la ímpetu y el demostrar y exigir y demandar en cuanto a eso que hablábamos recién, de no tocar siempre igual. Y en el bandoneón, Leopoldo Federico. Fundamental, yo estuve entre 8 y 10 años en la orquesta de él, entre los 20 y pico. Imagino yo, perdón, porque como lo contás el rato, que laburaste simultáneamente con Melas Orquestas, ¿no? Sí, sí. Porque si no hablas de 10 años y una, 20 años y otra, ya te están faltando un 5 y medio. Sí, tuve varios matrimonios. Y te las arreglas bien para, digo, una cuestión de fechas, presentaciones y cosas. Sí, sí, bueno, es el arte de combinar los horarios, ¿no? Los músicos. Sí, sí, bueno, sí. ¡Gracias! 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 Señor maestro, ¿podemos hacer una travesura musical? Un minuto, ¿eh? Usted empieza... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 La ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar. Días de ferias, cocina de ator, ciclos de cine, ferias de libros, bares notables, noches de teatro. ¡Gracias! No importa la edad ni el día, siempre hay cosas para hacer en la ciudad. Todos los jueves a las 20, te contamos cómo disfrutarlas. ¡Gracias! En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. La creación de un jardín botánico de aclimatación fue muy importante para Buenos Aires. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas maravillas porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. Ahora, los fines de semana tienen un día más. ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando. ¡Saturday! La semana está perdida. ¡Soy MacIver! ¡Póngale huevos, chicos! ¡Soy MacIver! Yo sé que parezco CAE con problemas, con muchos asados seguidos. Laura Oliva y Cristian Alonso. ¿Vamos a hacerlo? ¿Estás lista? Sí. Toma aire. Le ponen risa sin diversión a la fiebre del Saturday a la noche. Hoy no hicimos maquile, Malfla. ¡Pish! ¡Pum! 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 Anda a buscar la bolo, te voy a romper la boca de un ojotazo. ¡Saturday! La semana está perdida. Sábado, 22 horas, Canal de la Ciudad. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! Pum! 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 ¡Gracias! 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 Cómo no, alguna cosita que nos sorprenda a nosotros para después entregarle al público. ¿No tenés una época preferida, no? De composición, digamos? De donde vas sacando el repertorio. Es que hay de todo. La época del 40, Troilo, la orquesta Piazzolla, Salgan… ¿Qué se yo? De todo. Y ahora también hay cosas importantes, cosas buenas. Sexteto es una de ellas. Me gusta mucho Néstor Marconi. Bueno, tampoco hay tanto. pero siempre hay algo para escuchar que te sorprenda. Y hay mucha juventud, hay que respaldar a la juventud. Me parece que el camino del tango continúa y no se va a perder. Al contrario, hay muchos bandoneonistas, muchos violinistas, pianistas. ¿Y a nivel compositivo ves que hay una producción nueva, digamos, importante? Sí, sí, tal cual. Bueno, el pianista del sexteto, Fulvio, tiene su compañía, compone, trabaja, cada uno tiene sus cosas, aparte del sexteto. Esto es un disfrute importantísimo para nosotros. Este grupo, este grupo tiene mucha historia y tenemos la suerte de estar acá compartiendo para la gente que después de tanto cambio, porque en el año 2005, por ahí que falleció Liberté, el astazo se fue, fue como fuerte continuar con el sexteto. Pero hoy es como que, nada, bueno, se sabe quiénes estuvieron, pero ya nos conocen a nosotros como... Y son 15 años de eso. Como continuación de esto. Y son 15 años de eso. 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 con la presentación del sexteto mayor. Lo que les decía al principio, quizá sean los embajadores más... No sé si más grandes, por ahí. Pero los que mejor llevan el tango al mundo, al menos en este momento y desde hace un montón de años. Por su compañía, muchísimas gracias. Los espero en la próxima noche de clásicos del tarso con más tango, como corresponde. Hasta la próxima. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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